En este momento es cuando más necesitamos de una democracia con todo lo que está pasando en el país. Yo creo que quien aspira, por ejemplo, a un cargo de elección en el caso de una diputación, debe entender que si están separados en la democracia el poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, es para que se supervisen unos a otros, no para que inmediatamente se vayan por lo que les ordenan. Yo espero una Cámara que verdaderamente marque en Coahuila y también para la nación un equilibrio, un equilibrio en los tres poderes. Entonces aprovechemos estas ocasiones que nos da, digamoslo así, los derechos que tenemos en el orden cívico, que las aprovechemos pues para, digamoslo así, imponernos como ciudadanos. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para ERCG, Diana Martínez.